Desde el centro comercial de la 60 calle y la 19 avenida del oeste. Ante una situación de esta naturaleza, la policía de Jayalía actuó según el protocolo y rápidamente llegó hasta el lugar donde se originó la llamada. El señor Ledesma estaba parado al lado del teléfono, entablaron una conversación los oficiales con él, después a un detective él le admitió de que él era el que había puesto esa llamada falsa. Aunque al final resultó una amenaza falsa, Ledesma ahora enfrenta varios cargos. Dijo que lo hizo porque le hacía falta dinero, porque tenía hambre y estaba desamparado en ese momento viviendo en la calle. La verdad que yo pienso que no podría estar viendo la cabeza porque una persona que esté en su sano juicio no pensaría de esa manera. No está bien, está loco. La situación económica también, está volviendo la gente loca. Y según ha conocido América Noticias, este individuo que continúa atrás de las rejas en algún momento ha recibido tratamiento para sus problemas mentales. Mañana hará su aparición en corte. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. Gracias Daniel por esa información. Por otra parte, hoy compareció ante un juez un desamparado acusado.